un extra de grabación digamos, pero están todos los videos el tema principal es que yo trato de no compartirlo, salgo cuando hay algo importante en el caso de la clase anterior podríamos llegar a compartirlo, ahora le voy a pasar el vínculo a Rosana, pero no todas las clases, porque si no ustedes se relajan y después entonces lo ven al video cuando quieren, ya no vienen a clase se ponen la cámara se conectan al al meet y se echan a dormir la siesta y después ya no lo ven al video entonces la idea es aprovechar los momentos que nos tocan a nosotros, digamos Una cosita les quería aclarar porque el otro día me reclamaron que yo no subí los videos de digamos los que ibas a compartir y como no le puse la palabra video, o sea, le puse el título nomás, pero que se fijen que si son como dos ¿cómo se dice? como dos enlaces son videos, o sea, están el como un infinito como un infinito tenés que incrustarlo como video youtube se puede, pero es más complejo y ahí ya te aparece ya se puede reproducir directamente en la plataforma del aula virtual yo como para que no ocupe mucho espacio lo pongo como está es un link porque lo bajo de youtube igual no no ocupa espacio solamente está embebido en la página en la página del aula virtual no sé si me explico el vínculo pero por eso está el link del video lo bajo de youtube lo que pasa es que le pongo un cosito ahí para que no no aparezca todo el contorno de youtube para que no se distraigan y empiecen a mirar otras cosas miran ese video mala acá lo trajimos al arquitecto floridia para que se acuerden de todas las cosas que aprendieron en primer año este y que por ahí al no poder usarlas por problemas que pueda haber en el en el plan de estudios o lo que fuera al no no tenerla como una utilidad práctica como ocurre con muchas cosas estas de la computación uno se olvida o las deja de lado porque digamos reemplaza los saberes por cosas que a lo mejor son más inmediatas ¿no? entonces por ahí nos parece importante que el arquitecto que estuvo que estuvo de alguna forma en su formación al respecto y que le dio orientación es que a lo mejor en ese momento a ustedes también les parecía sin mucho significado sin mucho este valor digamos les pueda reforzar esos conocimientos que nos parecen muy 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 apropiados digamos como lenguaje expresivo y como lenguaje ya les digo técnico para poder comunicarse con otros técnicos el día de mañana ¿no es cierto? es como nuestra nuestra forma de escribir digamos acá los dejo con el arquitecto cuando quiera empezar puede presentar pantalla creo que no tengo que habilitar nada en esta plataforma así que cuando él quiera les va arranca arrancamos con la clase bueno muchas gracias primero por la invitación este bueno la idea es poder como siempre cuando comienzo a dar clases mi perro se le ocurrió ladrar es normal es una de las cosas que tenemos que lidiar ahora que lo hacemos desde desde nuestras oficinas a nuestros de nuestros domicilios la idea sería que voy a presentar ahora si no tenés que ponerlo en tu regazo al perro si no es muy grande bueno lo que el tema por el cual me habían convocado y nuevamente agradezco la invitación es un poco para que podamos ir viendo lo que comentaba el arquitecto sobre nuestro lenguaje y sobre nuestra forma de comunicar con otros técnicos si vamos a tener nosotros un lenguaje ese lenguaje es a través de la documentación técnica en este caso vamos a focalizarlo en lo que sería una documentación de una obra de arquitectura la cantidad la cantidad de planos y la cantidad de documentación que nosotros vayamos a tener que realizar para una obra va a depender muchas veces del tipo de obra entonces bueno acá tendríamos lo que sería nuestro espacio de CAD esta es nuestra herramienta de dibujo lo que antes era un tablero con cuadras paralelas y otros elementos de dibujo ahora lo llevamos a la parte virtual entonces ahí vamos a poder desarrollar nuestra documentación esa documentación que características va a tener bueno como lo habíamos hablado anteriormente es la representación gráfica de la obra depende de qué tipología van a ser la cantidad de planos y los tipos de documentación que vamos a desarrollar no hay un número preciso donde o tabulado donde diga para tal obra solamente se va a necesitar esta cantidad de planos va a depender de la tecnología que se emplee de cómo sea el diseño cuáles sean las características de esa obra en esos elementos en esos planos en este caso para lo que es la parte de arquitectura los planos van a tener que tener todo lo que es la parte de muebles de ubicación de ubicación de los artefactos cómo distribuimos los ambientes cómo van a ser la organización que eso va a tener como así también las instalaciones las estructuras todos los elementos que componen al diseño del proyecto ¿cuáles van a ser uno de los puntos que vamos a tener que tener en cuenta para la representación? nosotros estamos hablando de edificios de grandes superficies ¿sí? entonces la forma de representarlo siempre va a ser a través de escalas nosotros vamos a escalar ese proyecto que nosotros tenemos previsto en escalas de tal manera de que puedan ingresar esos planos en un formato elegible para eso normalmente se usan escalas de reducción de uno en 50 y uno en 100 un poco ya todos vieron lo que son las escalas cuando dimos sistema de representación las formas de mantener las escalas de como como elegir la escala y depende de que es lo que querramos mostrar podemos llegar a usar escalas uno en 75 uno en 200 uno en 1000 en el caso de que el desarrollo sea muy extenso bueno el primer elemento que nosotros nos vamos a encontrar donde vamos a ir detallando esa esa obra vamos a ir contando como nosotros la diseñamos que es lo que tenemos proyectado van a ser a través de las plantas ¿si? lo primero que tenemos que saber es que es una planta que refiere una planta bueno las plantas básicamente son un corte en forma horizontal a una altura de un metro un metro veinte del nivel de piso de terreno se marca un plano y lo que vamos a cortar ahí y vamos a ver es justamente todos los elementos que componen esa planta vamos ahí es donde vamos a detallar cuáles son los espesores de muro cómo se abren las ventanas cómo se abren las puertas qué características tienen los pisos ¿si? y todos esos esos datos que son necesarios para interpretar cuál es el proyecto que nosotros estamos desarrollando una de las cosas que se vamos a tener en cuenta es que todos aquellos elementos que nosotros cortemos por ese plano así como lo muestra el ejemplo y lo vamos a dibujar con líneas un poco más gruesas ¿si? siempre teniendo en cuenta como como recomendación siempre el salto entre espesores de línea de hacerlo de dos en dos ¿si? de tal manera que se note esa diferencia de espesor ¿eh? de un 0.2 a un 0.4 o si venimos 0.6 ¿si? tratar de que la diferencia entre los espesores de línea que indican el elemento cortado y el elemento que está en vista sea apreciable ese espesor otra de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta es la información ¿si? entonces las plantas van a estar destinadas a comunicarnos con nuestros colegas y con el constructor y con todos aquellos profesionales que tengan a cargo el desarrollo de la obra por eso tiene que contar con la información con medidas tiene que estar de acuerdo a una normativa de tal manera que lo pueda leer cualquier profesional ¿si? una estandarización en lo que es la lectura va a estar aquí lo dice por razones económicas también lo puse lo puse yo pero bueno razones de fácil lectura digamos vamos a trabajar con fondos blancos con papel blanco y con líneas negras si bien ustedes van a ver en algunas películas norteamericanas que ellos trabajan con un papel de fondo azul y las líneas en blanco ¿si? son diferentes tecnologías de cómo se imprimían esos planos nosotros normalmente nos manejamos con fondo blanco y las líneas en negro bueno algunas normas generales de cómo representar estas plantas se ven se ven todas las se ven todas las plantas lo que vamos a hacer es esas secciones ¿si? de un metro un metro veinte a nivel de piso lo vamos haciendo por las plantas que componen nuestro proyecto ¿eh? en el caso de tener una vivienda por ejemplo de dos pisos bueno vamos a hacer una planta baja vamos a hacer una planta alta y vamos a hacer también una planta de techo si el proyecto se compone de diez pisos bueno tendremos la planta baja más las nueve plantas superiores si las plantas en el caso de edificios son coincidentes o sea son son iguales en características se las plantea como plantas tipo plantas de conjunto y se acota que esa planta se repite en tantos niveles lo más que el proyecto bueno como ya como vemos ahí en el ejemplo que está al lateral vamos a dibujar se dibuja todo hasta lo que está por encima y por debajo normalmente lo que está por debajo por ahí salvo que tenga alguna referencia ¿si? se va a dibujar lo que está por encima como si fuesen proyecciones esto pueden ser balcones pueden ser aleros ¿si? y esas proyecciones las vamos a dibujar con tipo de línea segmentada o de trazo eso siempre va a indicar cuando nosotros veamos una línea de trazo una línea segmentada en un plano de planta nos va a estar indicando que ese elemento está por encima del metro veinte que es el plano del corto eso también va a ocurrir ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las aberturas que se encuentran por encima de ese plano en el caso de un ventiluso en el caso de alguna alguna algún tipo de ventilación que supere esa que esté ubicado por encima de esa altura bueno se lo va a indicar de que existe de que está ahí pero que está por encima de ese plano entonces se lo va a dibujar con líneas de trazo bueno un poquito de lo que habíamos hablado aparte de las plantas propias de la funcionalidad el proyecto vamos a tener que también detallar nuestra planta de techo ¿si? o planta de cubierta de esas dos formas la van a encontrar en los planos ¿si? bueno ahí vamos a detallar todo lo que es ahí ya no estamos hablando de un corte esto es ya prácticamente una vista ahí ya no cortamos ningún elemento sino que nos posicionamos en una visión por encima del nivel de techo en algunos lugares lo van a encontrar como planimetría ¿si? y en estos casos lo que vamos a detallar son la forma de los techos se va a cortar la materialidad del techo se van a representar las canaletas las cumbreras va también va a depender de la escala y el nivel de detalle que nosotros querramos tener en esa querramos expresar en ese plano vamos a ahí preguntan en el chat las líneas medianeras de fondo y municipal ¿cómo se se acota? ¿puedo hablar de eso? ya pasó si 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 ya lo vamos ahí viendo bueno pero vamos adelantando los ejes los ejes que nos definen el lote ¿si? esos ejes son nuestro marco digamos los ejes medianeros nos van a posicionar dentro del lote que nos corresponde y nos van a indicar que fuera de esos ejes pertenece a otro propietario ¿si? o a otro o a otro proyecto en el caso de los ejes medianeros lo único que nosotros podemos construir del lado del del vecino y siempre con el acuerdo de las partes es el muro medianero el muro medianero es un muro según la legislación de 30 centímetros que va a caballete se le dice sobre el eje medianero ¿qué significa esto? que de los 30 centímetros 15 centímetros virán sobre nuestro lote y 15 centímetros virán sobre el lote del vecino en el caso de la línea municipal por ejemplo nos marca un límite nosotros no podemos pasar con la superestructura de ese eje siempre vamos a construir de la línea de la línea municipal hacia nuestro lote lo único que podemos llegar a construir por fuera de esa línea municipal son fundaciones que va a depender de la profundidad ya se van a marcar los permisos de cuánto uno puede pasarse un poquito de lo que marca la línea municipal si no en la línea municipal es directamente un límite nosotros no podemos poner absolutamente nada del otro lado siempre vamos a construir desde la línea municipal hacia adentro estos ejes los van a indicar con línea de eje que pueden ser de trazo y punto o trazo largo y trazo corto son normalmente las líneas de eje que se que se usan para indicar esos esos ejes medianeros en el caso de que ustedes quieran construir la pared del lado del eje medianero completamente dentro de su predio legalmente se llama muro privado y en el caso de que el vecino vaya a construir no puede hacer uso de ese muro tiene que pedir permiso tiene que hacer toda una legislación para que pueda tener uso no sé si responde la pregunta ahí lo que pregunta es cómo sería la representación si la línea municipal y los ejes medianeros serían los mismos digamos claro sí 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 se representa con el mismo tipo de línea con el mismo tipo de línea de eje sería línea punto línea punto claro línea larga punto línea larga línea corta y línea larga nada AutoCAD tiene una gran variedad de bibliotecas de tipo de líneas y en este caso son las dos líneas que se se toman normalmente para ejes de todas maneras en la normativa existe y está ya normado el tipo de línea para ejes bueno para concluir con la planta esta vamos a indicar también la dirección en la que escurren las aguas o sea para qué lado vuelcan las aguas nuestros techos en el caso en el caso de que sean techos inclinados en el caso de que sean techos planos vamos a indicar con líneas con flechas los puntos donde van a estar ubicados los embudos de desagüe pluvial en el caso de los techos inclinados se indica el sentido de escurrimiento se indica el material se indica la pendiente que va a tener se indica la canaleta donde hace el desagüe el techo ahí un poquito en techos las cargas también se olvidan por ahí de marcar las cargas si, si, si bueno todos los elementos que obviamente constructivos del techo los muros de carga los tanques si se encuentran si no son muros de carga y son y están hechos con con cenefas bueno también indicar las cenefas como van a ir van a ir impermeabilizando esa unión y esos son detalles ya constructivos bueno ahí en el ejemplo por ejemplo se ven pérgolas cuáles son cuál es la estructura de esa pérgola las columnas que se ven en este caso es lo que estamos viendo la planta de techo es básicamente una vista superior de nuestra propiedad de nuestro proyecto ¿qué serían las líneas horizontales que aparecen en el fondo? líneas horizontales sí que aparecen y bien termina el techo eso es una pérgola eso es está el proyecto tenía previsto una una pérgola ahí de madera para dar sombra ¿y lo mismo al frente? y lo mismo al frente si por orientación había que proteger los dos las dos el frente y el contrafrente buenísimo gracias eso ya lo van a ir desarrollando ustedes y un poco lo vamos a ver ahora un poquito más adelante bueno lo que hablábamos sobre cómo acotar estas plantas ya vimos cómo cómo van a estar compuestas qué es lo que tenemos que representar en las plantas y entonces ahora vamos a ver cómo tenemos que acotarla ¿por qué? porque nosotros necesitamos a ese dibujo agregarle la información ¿sí? indicar las medidas que tienen los elementos ¿sí? largo alto ¿sí? indicar también los ejes que era lo que estuvimos viendo acá en el ejemplo por ejemplo en este caso marca los ejes de la mampostería y los numera esos ejes esa es otra forma también de de representar bueno todo lo que es cota que ustedes ya lo vieron está normalizado lo que van a ver acá es que los los extremos de cota pueden ser variados cuando vieron autocad vieron que se le puede cambiar el extremo de la de la cota puede ser o una punta de flecha o una línea en este caso a 45 o un punto o o una flecha con con las líneas a 30 o 45 grados dependiendo cuál es el tipo de cota y el tipo de información que nosotros queramos mostrar por ahí cuando los elementos son muy próximos y los números son digamos un poquito más grande de lo que es el espacio donde está la cota bueno se opta por no usar puntas de flecha porque ocupan cierto espacio dentro del desarrollo de la cota y se usan otros elementos como pueden ser puntos que son elementos un poco más pequeños alguna consulta sobre esto digamos las cotas siempre son de perdón las cotas siempre son de S a S no 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 las cotas como verás acá hay una cota general que acota de S a S sí una cota general que va de extremo a extremo y después cotas parciales que van indicando espesores de muro anchos de vano de ventanas y anchos de aberturas eso es lo que vamos a ver ahora para la que las bueno nuevamente para que las plantas tengan sentido constructivo debemos acotarlas se pueden usar diferentes criterios está la normativa cómo acotarlo eso ya está todo bajo norma eso ustedes ya lo vieron en el sistema de representación lo que hay que tener mucho cuidado es que las cotas o sea uno se puede pasar de cantidad de cotas porque quiere acotar hasta el último centímetro tiene que administrarse de tal manera de que esas cotas no dificulten después la lectura de esos planos de que toda esa información volcada sobre el plano lejos de aclarar que cuáles son los elementos entorpezca la lectura entonces lo que se recomienda es que las cotas las hagamos en diferentes filas ¿sí? en donde en la fila más exterior digamos acotemos las cotas generales ¿no? las cotas totales de extremo a extremo y a medida que vamos acercándonos hacia el dibujo vayamos acotando en forma parcial de tal manera de que las referencias que yo voy teniendo de la cota con respecto al elemento acotado tengan una cierta relación ¿sí? entonces no se terminan encimando cotas no se terminan cruzando no se dificultando la lectura entonces lo vamos a hacer de o de lo particular a lo general o de lo general a lo particular depende el orden que ustedes lo vayan ubicando ¿sí? pero siempre vamos a tener cotas generales ¿sí? y después cotas cortas un poco más particulares ¿sí? en este caso por ejemplo sería una cota general sería completo toda la estructura después bajaríamos un segundo nivel sería los locales un tercer nivel serían las aberturas ¿sí? y de esa manera tener la información completa otro de los elementos que nos va a servir para representar elementos de nuestro proyecto son los colores los colores que nosotros vamos a usar para pintar los muros y los elementos e indicar cuál es su situación legal cuando nosotros veamos una pared pintada de negro o sea la doble línea con relleno negro nos va a estar indicando que esa obra es existente y está documentada o sea hay una hay una documentación que avala y está aprobada esa esa construcción ya se presentaron los planos ante el ente municipal tuvo todo su proceso y está aprobado en rojo cuando veamos en rojo es toda obra nueva todo lo nuevo que nosotros vayamos a desarrollar todo nuestro proyecto lo vamos a pintar en rojo eso significa que no es existente que no está existente y eso se va a construir se prevé construir lo que está en gris es y se van a encontrar mucho con esto obra que existe en la realidad está hecha pero no tiene documentación ¿qué significa esto? que se lo hizo sin registro documental no se presentaron planos se lo hizo en forma clandestina por decirlo de alguna manera entonces cuando ustedes van a hacer un relevamiento lo que no figure en ese en esa documentación de respaldo que ustedes van a tener lo tienen que pintar de gris lo van a relevar lo van a medir van a decir existe esta pared pero no está documentada entonces se pinta de color gris y todo aquello que nosotros vayamos a demoler ¿sí? ya sean losas ya sean paredes todo el elemento que vayamos a intervenir con una demolición se va a pintar en amarillo entonces cuando nosotros veamos un elemento pintado de amarillo en un plano de arquitectura significa que ese ese elemento se va a demoler esos son los colores con los cuales nosotros vamos a representar la situación eh documental digamos de 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 esos elementos que constituyen a la propiedad otro elemento muy importante en la en la en la graficación de las plantas es la ubicación del norte múltiples simbologías está abierto a la representación artística que ustedes crean más conveniente la idea básica es una flecha apuntando hacia la orientación norte esto nos va a informar cuál es la ubicación de nuestro terreno con respecto a las orientaciones lo cual nos va a ayudar ¿sí? muchas veces a tomar pautas de diseño con respecto al asoleamiento de esa propiedad cómo va a influir el asoleamiento cómo van a ser las protecciones cómo va a orientar nuestro proyecto entonces es muy importante tener ubicado y graficado cuál es la orientación norte de nuestro proyecto esta ubicación norte la vamos a tener tanto en las plantas tanto al costado las plantas como ya vamos a ver en el rótulo en la carátula en las carátulas municipales también se va a solicitar que esté graficada esa ubicación pasamos a los cortes hasta acá alguna consulta sobre plantas vimos las escalas entonces entre uno en cien uno en cincuenta dependiendo que lo que vayamos a la dimensión de nuestro proyecto vamos a trabajar con la escala las plantas son planos de corte entonces a un metro un metro veinte de altura de piso todo elemento que esté cortado por ese plano se lo va a dibujar una línea un poco más gruesa los ejes vamos a marcarlo con una línea fina con un tipo de línea que sea acorde a la normativa todos aquellos elementos que estén por encima de ese metro veinte lo vamos a dibujar como si fuese en proyección con líneas de trazo los colores de la pared respecto a los soldados siempre se grafican también en planos que se presentan ante organismos municipales o es más una cuestión de detalle arquitectónico hay dos posibilidades normalmente lo que es soldados de veredas se raya se hace la trama del piso en lo que son los soldados internos va a depender muchas veces de la cantidad de información que nosotros volquemos en la planta porque nosotros incluso hasta podemos hacer una planta que sea de soldados en ese caso ya es una planta más técnica más constructiva son planos de obra en donde se indica al constructor cuál es el punto para tomar la escuadra hacia dónde van a ir los recortes cómo se modula el piso normalmente en lo que son plantas uno en cien podemos llegar a acotar qué tipo de piso vamos a ubicar en ese local pero raras veces se raya porque termina ensuciando bastante el dibujo ya cuando hablamos de una escala uno en cincuenta sí ya comenzamos a poder trazar los pisos digamos la modulación de pisos en el caso de los baños por ejemplo que suelen ser locales baños y cocina que suelen ser locales de revestimiento ya estamos hablando de escalas superiores ya estamos hablando de escalas por ahí en detalles en uno en veinte uno en veinticinco en donde ya vamos a ir detallando no son superficies grandes vamos a ir detallando dónde vamos a ubicar los tipos de piso si hay algún diseño de piso cómo se va a realizar cuáles van a ser los recortes y esa información ya son planos técnicos muchas gracias profe en el caso de una obra nueva cuántas plantas o qué tipo de plantas deben ser presentadas por reglamento una planta por nivel no sé cuántas plantas tenga tu nivel vas a tener suponiendo que es en planta baja nada más bueno vas a tener solamente una planta baja y la planta de techo eso es lo que es arquitectura ojo eso es lo que es arquitectura porque después vas a tener para lo que es la estructura vas a tener planta de fundación vas a tener planta de vigas plantas de vigas y columnas losas en el caso que tengas losas o estructura de techo pero esas son yo estoy viendo estamos viendo ahora solamente lo que es la parte de obra de arquitectura en lo que es en la parte de estructura en la parte de ingeniería ya vamos a ir detallando por niveles también vamos a tener un nivel de fundación vamos a tener un nivel de viga y losa vamos a tener un nivel de techo y eso va a tener todo un despiece digamos estructural donde se van a indicar las columnas tipo de fundación las vigas tipos de losas las correas los cabios todos los elementos que componen en el techo en cuanto a la representación de los pisos que te preguntaba aclararle un poco el tema de las líneas digamos en cuanto a representación que tienen que ser mucho más clara que lo que por supuesto que lo que es lo que es el plano digamos lo que nosotros estamos viendo en los pisos lo vemos en vista no están en corte entonces una cosa es lo que lo que hablábamos hoy los elementos que corta la planta se dibujan con un trazo más grueso y lo que nosotros vemos en vista que en este caso serían los pisos la modulación de pisos lo vamos a hacer con la línea fina ¿sí? porque incluso si lo hacemos con una línea gruesa nos perdemos la relación de cuál es la modulación ¿sí? del espesor que le podemos llegar a la línea lo que pasa es que por ahí se entusiasman dibujando el piso el solado las alfombras ¿entendés? entonces le queda más eso más representativo que el dibujo el plano que es lo que queremos sí por eso es que hay que administrar un poco qué información es necesaria dar en el caso de lo que son alfombras muy raras veces se las dibuja porque salvo que sean alfombras aplicadas o sea que todo el espacio esté alfombrado se acota simplemente que está alfombrado no se dibuja no se le hace ninguna ninguna trama y en el caso de que sea una alfombra de sector como puede ser un estar como puede ser alguna sola sala de lectura alguna oficina es mueble o sea no es fijo eso entonces normalmente no se lo dibuja aparte que estás si el cliente pone esa alfombra de ese tamaño en ese lugar también está eso uno prevé una funcionalidad en la planta ubica los muebles por algo son muebles digamos los ubica tentativamente donde uno como uno organizó esos espacios para ver los espacios de uso para ver que tengamos suficiente área de circulación sin estorbar que se pueda que el uso sea fluido digamos pero después está el usuario que suele cada seis meses querer cambiar donde donde pone los muebles no sé si con eso respondo bueno con los cortes para continuar con los cortes bueno es parecido a lo de las plantas pero en este caso van a ser un corte vertical un plano vertical va a traspasar toda la totalidad del proyecto en este caso ya no vamos a tener planta baja y planta alta sino que el corte va a atravesar todo nuestro proyecto y ahí vamos a poder observar las alturas vamos a poder observar los espesores de losa los espesores de paquete de estructura de techo algunos llegan hasta incluso la parte de fundación en la parte de techo nuevamente los elementos que son cortados los vamos a dibujar con líneas más gruesas en el caso de que nuestra sección pase a través de una mesa la mesa es un mueble se lo dibuja con línea fina no es necesario dibujarlo como que se cortó la mesa simplemente es una una referencia se suele usar la la figura humana para dar escala también nuevamente hincapié en que corta todo el proyecto afecta toda la estructura entonces no se separan por piso no es que yo tenga un corte de planta baja o un corte de planta alta no tengo un corte de la del proyecto de la obra es un ejercicio de de imaginación porque la verdad que realizar el corte de un elemento que no existe hay que tener bien en claro la visión 3D de cómo es el objeto para ver qué elementos corta y qué no corta y qué quiero ver qué quiero mostrar y cómo se van a ver esas cosas ahí vamos a hacer mucho uso de nuestras definiciones de proyecto como mínimo exigibles son dos cortes uno longitudinal y el transversal esto depende va a depender de la complejidad de la obra para una vivienda basta con un corte longitudinal y uno transversal normalmente no 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 se requiere mucho más que eso pero bueno va a depender de nuevo de la complejidad del proyecto en caso de edificios sí ya vamos a tener que tener algunos cortes más para ver por ejemplo es muy importante que los cortes no pasen por no lo hagamos pasar por un pasillo para que sea más fácil el dibujo del corte entonces no veo nada no la idea es justamente que nosotros podamos tener las definiciones que los cortes atraviesen los baños que los cortes atraviesen las cocinas que los cortes atraviesen la escalera que son elementos que tienen diferentes diferentes alturas que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta y en los cortes sí vamos a poder dibujar y vamos a ver de hecho se hace la trama de los revestimientos tanto del baño como de la cocina donde vamos a indicar si el revestimiento es del piso a techo o es solamente hasta los 2 metros 20 de altura si la si el el salpicadero que le dicen el espacio que está sobre la mesada en la pared está revestido o no solamente tiene un zócalo sobre la la mesada o se extiende hasta la alacena si posee o no posee alacena todos esos elementos son importantes que aparezcan en los cortes como también es muy importante que atraviesen aberturas ¿por qué? porque ahí yo voy a indicar cuál es la altura del inter cuál es la altura del antepecho ¿eh? todos esos elementos entonces hay que seleccionar muy bien por dónde van a pasar los cortes para que yo pueda volcar la mayor cantidad de información en la menor cantidad de dibujos de cortes ¿sí? también ¿los muros tienen que estar pintados? sí todos en plantas y en cortes todo cuando hay una sección ya sea de planta o sea de corte yo una vez que corto un elemento lo tengo que pintar para informar si eso es existente si eso es a proyectar si eso es a construir o si existe o si es a demoler bueno ¿cómo vamos a indicar esto? un poco lo que veíamos y voy a hacer para atrás un poquitito me voy a ir a la planta un poquitito van a ver en este espacio van a ver que hay una línea en este caso no se alcanza a ver pero es una línea de eje una línea gruesa con un símbolo con una letra eso me está indicando por dónde atraviesa el corte eso me indica a mí cuál es el plano de corte que yo tengo de esta vivienda y hacia dónde mira ¿sí? entonces yo estoy cortando por este eje y estoy mirando para acá entonces voy a ver en el corte BB este que tenemos acá en el corte BB voy a ver por ejemplo dónde está la alacena dónde qué altura tiene la mesada cómo son las ventanas las aberturas alturas de antepecho alturas de piso niveles de cielo raso niveles de cumbrera niveles de canaleta qué materiales tiene ¿sí? entonces todos los elementos estructurales del proyecto por donde pase el corte los vamos a indicar losas vigas de nuevo lo que estuvimos hablando ¿sí? los elementos del techo escaleras si existiesen es necesario los mobiliarios fijos ¿sí? como por ejemplo los muebles de cocina y los elementos del baño los otros muebles uno los puede dibujar ¿sí? puede dibujar una mesa pero digamos son muebles pueden pueden o no estar ahí lo que sí o sí no se va a mover son la mesada de cocina son los artefatos sanitarios ¿sí? esos muy difícilmente se trasladen por el por el proyecto sí las cotas de nivel por ahí también sí bueno otro elemento que vamos a tener que tener muy en cuenta es la línea de tierra ¿sí? vamos nosotros hacemos una sección de nuestra de nuestro proyecto y nuestro proyecto está montado sobre suelo no está flotando digamos o por lo menos todavía no este entonces esa línea de tierra el terreno la indicación del nivel de terreno se lo va a hacer a través de dos maneras o una línea gruesa ¿sí? como la que se indica acá ustedes van a ver que acá en la base del dibujo hay una línea gruesa superior incluso al al espesor de los muros bueno acá por cómo cómo salió la imagen aparentemente son iguales pero lo que pasa es que son varias líneas pero es una línea gruesa o una línea gruesa y por debajo una trama indicando que sigue terreno eso es muy importante indicar tanto en los cortes como en los frentes como en las fachadas ¿eh? indicar cuál es nuestro cero cero ese nivel cero cero es el del cordón de la vereda el cordón de la vereda es nuestro nivel cero cero desde ahí comenzamos a contar ¿por qué se toma ese punto de referencia? porque el resto acá dentro no hay nada ¿eh? entonces de ahí se toma ese punto como cero cero en obra para hacer el replanteo se toma el metro patrón que es un metro sobre el cero cero se marca ese metro y eso es con lo que uno va haciendo el replanteo de la obra entonces vamos a indicar ese nivel de terreno ese nivel en este caso es un nivel horizontal homogéneo no necesariamente va a ser así va a depender de la de la geografía de donde esté ubicado cada proyecto hay zonas en las que tienen muchos niveles la parte de emisiones sin ir más lejos o el centro de corrientes podemos llegar a encontrarnos con desniveles entre lo que es el nivel cero de la vereda y lo que es el interior del lote y bueno se puede usar también se puede dibujar personas para dar idea de escala en este caso no es necesario porque es una vivienda no hay necesidad pero en el caso de que sea un proyecto donde contemple dobles o triples de alturas donde donde se busque un efecto en lo que es la percepción de los espacios muchas veces es necesario incluir la escala humana para tener en cuenta la relación con con los espacios ¿sí? otro tipo de cortes con los que nos vamos a encontrar así como en las plantas hablábamos hoy de lo que eran las plantas técnicas que ya eran planos de obra ¿sí? donde los detalles ya hablábamos del detalle del tramado del piso ¿sí? bueno en los cortes lo que sí nos vamos a encontrar son los cortes tecnológicos ¿eh? y estos son cortes donde uno especifica ya estamos hablando de escala mucho más grande uno en 20 uno en 10 uno en 5 donde uno va a buscar como profesional dar toda la información ¿sí? de cómo va a estar compuesto ese elemento constructivo ¿sí? cómo qué tipo de pared va a ser qué tipo de materiales cómo va a estar construido cómo van a estar las soluciones de los antepechos qué tipo de abertura cómo se va se va a manejar el dintel la tipo de estructura de techo los cielorrasos todo ese tipo de información que ayuda a la materialización ¿sí? del de el elemento nosotros tenemos que como proyectistas tenemos que tratar de cubrir toda la gama de de elementos para que la obra llegue a lo que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros proyectamos ¿sí? entonces vamos a contar con elementos como son los portes tecnológicos entonces en donde vamos a detallar a una mayor escala cada uno de los elementos que componen los diferentes elementos valga la redundancia de nuestro proyecto esto puede ser o de esta manera de forma gráfica así o ahora con las herramientas tecnológicas de de modelado en 3D podemos llegar a tener unas vistas un poco más realistas de cómo serían esos elementos y simplemente acotarlos y poner la información que refiere al elemento constructivo otro tipo de cortes y esto ya van a venir a mostrar este tipo de cortes son más para vender por decirlo de alguna manera para para que entienda ya no tanto el técnico ¿sí? el el técnico nuestro colega con esto está más que suficiente entendió de qué se trata y cómo se construye pero muchas veces es necesario mostrar cuál es el alcance de nuestro proyecto y para eso podemos usar lo que se llaman cortes fugados o perspectivados depende de qué qué tipo de perspectiva que ustedes están buscando que quieran mostrar ¿eh? usar este tipo de de elementos que hoy por hoy con lo que son los programas de de realidad son muchos más fáciles directamente uno ya los proyecta ya hace la documentación y hace el proyecto en estos programas en tres dimensiones así que simplemente le indica el programa por dónde tiene que hacer la sección y el programa lo dibuja lo expresa de una forma bastante realista en mi época teníamos que buscar al mejor dibujante que teníamos entre nuestros compañeros y decirle bueno vos te dedicaste la perspectiva porque yo de esa no voy yo me dibujo yo dibujo los planos y vos vendés el proyecto y haces un cuadro ¿sí? este ahora ya con la tecnología gracias a Dios para los que somos no no somos muy buenos croquisadores hay preguntas ¿sí? hay preguntas ¿en qué programas están hechos de soportes ¿no? hay mira no te sabría decir con cuál programa porque la imagen no decía cuál era el programa de base pero hay millones Revit Arquicab y así cualquier cantidad hay hay muchos programas y cada vez más entonces simplemente después SketchUp también llega a este nivel de definición siguiendo siguiendo la misma tónica siguiendo la misma tónica para mostrarle por ejemplo al cliente cuál es lo que se quiere lograr cuáles son las iluminaciones cuáles son los materiales que se quiere implementar cuáles son las texturas ¿sí? se pueden llegar a este tipo de de imágenes que dan una sensación mucho más realista ¿sí? transmiten mucha más realidad de lo que el frío dibujo técnico nos transmite a nosotros digamos nosotros como técnicos ya estamos acostumbrados a leer esa información ¿sí? Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta en las en los cortes al igual que en las en las plantas son las cotas ¿cómo vamos a cotar estas estos cortes? bueno hay dos maneras una es directamente vamos a cotar los niveles partiendo del nivel 0-0 en más o en menos vamos a ir indicando cuáles son los niveles que está ubicado cada uno de los elementos de nuestro proyecto con un signo más para los que están encima del más menos 0-0 y con signo negativo por debajo de ese 0-0 a eso nosotros le podemos agregar cotas del tipo lineal si necesitamos apoyatura por ejemplo para especificar el antepecho de la ventana y el dintel también lo podemos especificar o con cotas de nivel o con cotas progresivas esas son las formas de acotación que vamos a tener en los cortes un poco estaba se veían en las imágenes a ver si llegamos ahí aquí aquí se observa en el ejemplo que está acá abajo la convivencia de los dos tipos de cotas las de nivel indicando algunos niveles y las lineales indicando otro tipo de información si yo todos estos elementos los tendría que acotar con las cotas de niveles probablemente se me complicaría un poco la lectura entonces ustedes van a ir optando por eso pero ojo estos niveles estas cotas de niveles van a referir siempre al 00 sin embargo estas cotas son cotas parciales arrancan desde un punto a un punto si y no tienen no están relacionadas a este nivel 00 entonces por eso necesitan los dos tipos de información también se van a cotar los materiales y algunos elementos que uno que uno quiera detallar si en este caso este esta documentación no contaba con un corte tecnológico entonces se usó este corte para poner toda la información de los elementos como estaban compuestos y en la parte inferior se detalló cuáles eran los ambientes que cortado eso también si bien no es no no es obligatorio muchas veces indicativo de cómo están compuestos ayuda digamos a la interpretación del corto bueno pasamos a lo que son las carpinterías y cómo detallar las carpinterías en nuestras plantas nosotros vamos a tener una simbología que vamos a usar para indicar por ejemplo en las puertas cuál es la apertura de puerta cuál es la parte interior cuál es la parte exterior qué tipo de abertura si es batiente si es vaivén si es de embutir entonces vamos a ver aquí vemos lo que es una puerta simple una puerta doble la hoja y el área de acción este espacio de uso es muy importante que se lo dibuje porque en este espacio no puede haber nada no puede haber ninguna obstrucción entonces es importante que se dibuje y en plantas se las dibuja abierta a las puertas no se las dibuja cerrada y siempre se va a indicar la hoja si abre a 90 grados si abre a 180 grados cuál es todo el espacio de uso cómo están compuestos los elementos si yo corto acá si yo corto una abertura bueno cómo la voy a ver a esa abertura voy a tener un dintel voy a tener la hoja este nivel de detalle va a depender de la escala en la que nosotros estemos trabajando si es una escala 1 en 100 simplemente con una línea gruesa indicada acá y en el caso de los cortes las aberturas si se dibujan cerradas si vamos a ver acá que va a indicar la hoja que yo estoy cortando y bueno el piso entonces ya les digo cómo vamos a simbolizar también bueno esto es como un plano de carpintería otro plano técnico que se agrega a las plantas donde se indica la carpintería qué tipo de carpintería es qué numeración tiene y con eso una planilla y se indica a qué carpintería refiere entonces cuando cortamos una abertura en este caso una puerta desde la planta vamos a simbolizarla de esta manera y cuando estamos en corte depende la escala vamos a desarrollar hasta el nivel de ubicar el marco de cómo está de cómo es la abertura algo similar va a pasar con las ventanas si va a depender de la escala vamos a estar dibujando siempre cuando estemos en vista y si es en planta digo y si las aberturas no son batientes simplemente vamos a dibujar una línea gruesa o en este caso dos líneas depende de la escala que represente que hay una ventana vamos a tener los laterales si si la ventana está alta que es lo que habíamos hablado hoy todo elemento que esté por encima del metro veinte la vamos a representar con líneas de trazo indicando que ahí existe una ventana y si es donde abrir bueno obviamente cuál es el espacio de uso de esas hojas algo similar a lo que es lo que son las puertas vamos a dibujar lo que es el antepecho el elemento ventana depende de la escala podemos llegar hasta definir cuál es el marco si es corrediza si es de abrir los elementos nuevamente lo mismo esto es visto desde la planta como si fuese una planta y esto es visto desde un corto y aquí más o menos hay una muestra de lo que serían las diferentes escalas en escala uno en cien prácticamente se dibuja dos líneas o una línea más gruesa al medio ya en escala uno en cincuenta ya entramos a ver lo que son los marcos y la hoja y en escala uno en veinticinco hasta los contramarcos hasta los contravidrios no contra marcos contra vidrios si entonces dependiendo dependiendo de la escala también va a ser la definición que vamos a tener nosotros en la visión del corte de ese elemento hasta aquí con los cortes como venimos se entiende para para las ventanas que son corredizas que están por ejemplo una sobre la otra en algún momento si es que alguna está abierta en ese caso como como se indicaría así como lo dijiste vos se dibujan dos 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 líneas son dos hojas que corren incluso corren paralelas ah bien en escala uno de cien prácticamente no sé muy difícilmente dibujes las dos hojas en ventanas va a dibujar una sola línea donde suele dibujarse la doble hoja una fija y la otra 50% abierta es en el caso de las puertas ventanas que son corredizas en ese caso sí porque indica que es una abertura que paso digamos entonces como las aberturas las puertas en plantas se dibujan abiertas entonces cuando son puertas corredizas se dibuja una hoja y la otra encima ah genial gracias bueno llegamos a los frentes a las fachadas y ya vimos las plantas vimos los cortes y ahora vamos a presentar los frentes de nuestro proyecto lo que vamos a hacer son vistas y ahí vamos a informar otra cosa ahí vamos a mostrar otra cosa vamos a mostrar materialidades las dimensiones principales de las fachadas muchas veces el paisajismo también los van a encontrar también con el nombre de fachada frente elevaciones si se las suelen nombrar de alguna de esas maneras los elementos acá vamos a hacerlo más expresivo y aquí lo que vamos a dibujar con líneas más gruesas y se van a ir bajando en espesor es los elementos cuanto más cerca si hay diferentes planos porque una hora puede tener diferentes planos de profundidad en una fachada como juego de volumen o otro estilo el volumen que está más adelante o el elemento que está más próximo al que mira el plano se lo va a dibujar con una línea un poco más gruesa y a medida que se va alejando se dibuja con una línea más fina entonces cuando uno observa la fachada ve la representación de los diferentes planos esto se da en los planos de arquitectura y de ingeniería porque ahí en los planos mecánicos ya no me quiero meter ahí no en este desarrollo por lo menos bueno eso le da entonces un poco más de representatividad a lo que son los frentes si acuérdense que estamos viendo acá como ven en el ejemplo es el elemento proyecto estamos viendo los frentes en este caso este elemento es de perímetro libre por lo tanto se dibujan los cuatro frentes que sería esto bueno al igual que en los casos de las plantas y los cortes las elevaciones deben destacar volúmenes cercanos y lejanos un poco de lo que estuvimos hablando dependiendo de la ubicación del observador se debe incluir el terreno al igual que los cortes con una línea de mayor intensidad se ve todo el proyecto vamos a ver todo el proyecto y también vamos a ir detallando texturas de texturas sombras vamos 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 a ir viendo cada uno de esos elementos bueno cuántas vistas es necesario dibujar de una de una vivienda o de un proyecto las a ver si está aislado el elemento está sin perímetro digamos es perímetro abierto se tienen que dibujar las cuatro vistas si tiene si si está entre medianeras básicamente va a ser la vista frontal si en algunos casos y llegado el caso de que se tenga que especificar algo del proyecto se puede hacer el contrafrente si en los edificios en altura normalmente se dibujan las dos vistas la la que da la calle y el contrafrente en el caso de que sea semi perímetro libre o perímetro libre bueno el resto de las vistas toda aquella que no haga conexión con la medianera ya que si hace conexión con la medianera no hay ningún elemento que ver digamos simplemente vamos a ver un perfil bueno vamos a ver los materiales eso lo estuvimos viendo bueno lo que me adelanté un poquitito por eso paré un poco también vamos a observar la parte de sombreados cuando tenemos alguna forma en especial y en esto también vamos a tener que tener muy en cuenta cuando ubicamos nuestro proyecto depende de la orientación se acuerdan el norte que habíamos hablado que había que indicarlo bueno la proyección de sombras va a estar de acuerdo a esa orientación entonces dependiendo dependiendo de qué es lo que nosotros querramos demostrar por ejemplo una protección de al asoleamiento en al norte si bueno cómo va a incidir esa sombra cuando el sol está al norte cuando el sol está al saliente o al poniente cómo cómo se va a comportar esa fachada o esas protecciones que nosotros tenemos previstas qué luces y sombras va a tener si las aberturas van a estar soleadas o no todo eso lo podemos llegar a indicar ya estamos hablando de un estudio de asoleamiento sobre lo que es los frentes de nuestro proyecto obviamente se van a indicar los muros medianeros se puede hasta llegar a dibujar parte de lo que son las propiedades vecinas para dar un contexto bien y esto sería un resumen gráfico de lo que habíamos hablado de un estudio de asoleamiento cómo cómo se comportaba esa propiedad con diferentes horas del día o con las diferentes frentes acá van a ver una planta de techo en una perspectiva y el estudio de eso y los frentes bueno una vez que tenemos definido todo nuestro proyecto ya definimos las plantas definimos cortes cortes técnicos los frentes vamos a presentar esta documentación y ahora tenemos que presentar para que nos aprueben y nos den los permisos de llevarla adelante ante la la entidad que regula esto en este caso vamos a trabajar con lo que sería la carátula de presentación del municipio de resistencia y cómo está conformado básicamente todos están conformados con la misma cantidad de datos eso está prácticamente estandarizado lo que puede llegar a cambiar es el orden en el que se presentan esa información vamos a tener una carátula principal esa carátula principal es el plano uno se lo va a indicar con un número después se va a ubicar en la segunda parte el tipo de obra vamos a vamos a especificar si va a ser una vivienda unifamiliar si va a ser una oficina un local comercial un edificio de departamentos qué elementos se van a encontrar en ese plano ¿por qué? porque depende de la magnitud de la obra puede ser que necesitemos varios planos de hecho un edificio necesita mínimamente 64 planos así que este en una vivienda por ahí con dos planos ya es más que suficiente insisto insisto y depende también de la magnitud pero bueno se van a ir indicando siempre qué elementos nosotros vamos a encontrar en ese plano en este caso la planta la fachada el corte y las planillas irían en este en este ejemplo esto es nada más que un ejemplo qué otra cosa más es necesaria los datos del propietario ahí vamos a poner el nombre del propietario vamos a poner la dirección donde se ubica los números de documento ahí va a tener que firmar el propietario dándonos la autorización para llevar adelante eso vamos a tener los datos de ubicación del terreno el dato catastral dónde está ubicado catastralmente nuestra parcela para que no nos equivoquemos de parcela sí vamos a tener un gráfico dentro de lo que es una manzana tipo dónde se ubica qué distancia de la esquina cuáles son las calles que lo rodean y aparece el norte aparece la indicación de dónde está el esquinero norte en nuestro caso en resistencia lo tenemos cruzado 45 pero va a depender de la urbanización donde esté ubicado nuestra nuestro lote vamos a tener que hacer un balance de superficie y que a qué refiere el balance de superficie bueno vamos a indicar vamos a informar nosotros cuál es la superficie de nuestro lote y cuáles son las superficies que compone nuestro proyecto la superficie cubierta la semicubierta la superficie libre cómo está compuesto cómo está detallada la superficie de nuestro proyecto en la parte en la parte inferior aquí todos los profesionales actuando actuantes en la obra el proyectista el calculista el director técnico el director de obra y el que construye si tenemos todos estos datos fantástico suele ocurrir que el mismo proyectista es el calculista es el director técnico y es el constructor hay una legalidad que dice que uno no puede ser todo esto porque uno no se puede controlar a sí mismo entonces uno puede ser el proyectista puede ser el calculista y puede ser el director de obra lo que no podría ser ya es constructor porque el director de obra es el representante de este cliente para que este constructor haga la cosa como se debe ¿de dónde sacan esos la carátula? ¿la carátula? la carátula está en las reglamentos de construcciones y si no se las vendemos si no le pasamos el el bloc de autocar yo le paso el bloc todos los años no se expligen en el reglamento está y aparte está el doblado de planos si bueno la normativa la norma ya te indica cuál es el doblado del plegado de planos es todo un arte el doblado de planos este bueno ahora con las impresoras ya están con las A3 prácticamente se imprime todo en A3 ya no se hacen más esos planos A0 que uno cuando los tenía que desplegar en obra eran unas grandes sábanas así que tenía que tener cuidado de que lado soplaba el viento porque siempre lo llevaba este bueno otro elemento que vamos a tener que tener en cuenta y esto ya es también parte de la reglamentación de construcción son las restricciones de uso tanto el FOS que el factor de ocupación de suelo como el factor de ocupación total van a estar referidos a la ubicación donde están y al área en el que está nuestra obra y si es residencial si es comercial si es equipamiento el distrito que es eso que estábamos hablando y la característica de la actividad o sea que actividad va a llevar ese elemento esa construcción si hay algo habilitado existente o sea puede ser que ustedes se encuentren con una remodelación de una vivienda para oficina entonces cuál es lo que estaba ya habilitado era una vivienda que van a hacer ustedes ahora una oficina entonces eso es lo que ustedes van a ir informando y luego vamos a tener todo este sector que van a ser donde las áreas de control del municipio van a ir dando sus observaciones o sus aprobaciones acá van a figurar los sellos y las firmas de los clientes que controlan y si hay alguna observación tenemos un área acá para insertar por ahí si hubo que hacer alguna corrección hay que asentarlo acá en el área de observaciones que esa corrección el profesional se hace cargo de esa observación en el caso bueno resulta que yo en un solo plano no pude meter todos los los detalles de mi obra entonces voy a hacer un segundo plano para mi segundo plano ya no es necesario poner toda la información que estaba en el plano 1 ¿si? entonces van a tener una carátula reducida en esa carátula reducida ¿qué se va a indicar? el número del plano 2 3 4 4A E1 que suelen ser los de estructura o I1 o I2 que son las de instalaciones nuevamente el tipo de obra al que hace referencia ¿qué plano va a estar en ese en ese segundo plano? en este caso la fachada y las planillas los datos del propietario se repiten la ubicación del catastro y acá ya viene solamente el catastro del lote nuevamente los principales profesionales del que están desarrollando este proyecto en la primera aparecía hasta el constructor en este caso el proyectista el calculista y el director de obra y esta área que es para la firma y sello de las diferentes áreas ¿si? de control de obra este y y alguna gente que es muy amable con nosotros en la municipalidad este y bueno eso sería en en resumen la verdad que no sé si ya me pasé de la hora pero eso sería los elementos necesarios para mínimamente configurar una documentación de un proyecto de arquitectura a esto después obviamente se le suman planillas que ya les dirán los profes no sé si llegan a eso de iluminación ventilación y si llegan bien y detalles de materiales si ellos ya estuvieron viendo parte de la normativa y saben algunas algunas cuestiones sobre la ventilación y la iluminación de los locales y todo eso o sea están al tanto no sé si hay alguna consulta algo que quieran que chicos chicos le digo chicos pero no son tan chicos yo sé que son adúlteros este le digo chicos porque son más chicos que yo en realidad este yo mido un metro noventa no vayan a creer que soy viejo este no me gustaría si tienen inquietudes o consultas que hacer le saquen provecho no quiero ser pesado pero realmente es un esfuerzo enorme que pueda estar el arquitecto con nosotros como toda la mayoría de las veces él es un docente con dedicación simple que lo está haciendo esto de puro este nosotros tampoco le pagamos digamos salvo que nos quieran pagar los bloques de la caráctura nosotros le podemos pagar a él nosotros lo hace esto por vocación realmente porque tiene interés en que a ustedes les pueda servir esta parte digamos y que todo lo que por ahí en algún momento aprendieron digamos le pueda servir le pueda utilizar o sea pueden integrar todo en esta en un en todos los huevos en una canasta digamos por así decirlo así que les agradecería mucho si tienen dudas consultas o consultas para hacer y que las hagan ahora es el mejor momento y no tengan miedo porque todos 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 estamos en la misma dejo todos estamos aprendiendo todos los días y ahora y con estas tecnologías más que silencio bueno para consultar el tema de cortes cruzados cómo se realizan hoy y qué tipo de a qué te referís con cortes cruzados hacer un corte en vertical hasta cierto punto de la casa y luego hacer una una línea en horizontal hasta cierto punto y luego volver a hacerlo en vertical no en los cortes verticales normalmente es un plano un plano de corte no tiene interrupciones donde puede llegar a ocurrir eso es cuando lo indicamos en planta que marcamos un trayecto el plano puede llegar a a seguir un camino digamos que tenemos que indicar con el eje completo cuál es el trayecto del corte no sé si a eso te haces referencia en vertical en vertical yo no puedo venir planta alta doblar y ver de planta baja otro otro pedazo no no sé no es representativo digamos tendrías que donde lo indicas a ese corte el único lugar donde lo podés indicar es en la fachada pocas veces lo he visto muy muy raro pero sí en planta en planta sí en planta sí yo puedo indicar el trayecto por dónde va a ir el corte y que no sea un solo plano digamos que no sea una sola línea yo puedo cambiar el recorrido del plano sería un corte quebrado claro un corte quebrado exacto un corte quebrado y en esos simplemente vas a ver lo que estás cortando y lo que indicas con tu eje que corta no sé si responde eso a tu pregunta no, no sí perfecto muchas gracias pero que los muros exteriores son si o si de 30 o pueden ser de 20 los muros exteriores son si o si de 30 si son a caballete del eje medianero tienen que ser de 30 si son muros privativos o sea son muros propios si es medianero es de 20 todavía hay una con las nuevas tecnologías se está viendo por qué por la función que cumple el muro medianero en realidad a Miguel el tema es sencillo digamos una aislación térmica por ahí la pregunta no es de representación sino de de construcción el otro digamos sí como dice el arquitecto favorito por reglamento el muro de el muro medianero siempre es de 30 hay hay indicios que va a cambiar a 20 pero todavía no está no está reglamentado pero como que han disminuido también las tecnologías digamos se han hecho más eficientes algunos materiales como por ejemplo el RETAC y entonces con un muro de 20 en nuestro clima ya es bastante aislante digamos y podemos solventar los problemas térmicos del clima aparte funciona muy bien como cortafuegos así que tiene una resistencia a fuego que es la otra la otra función del muro medianero sirvió la respuesta Miguel sí gracias profesor alguna más yo sé que preguntaron bastante durante la charla pero sí por ahí yo veía vos me vas a ver que yo no estoy mirando a la cámara lo que pasa es que estoy mirando el monitor que tengo con el MIT porque resulta que cuando vos mostrás presentás pantalla perdés la pantalla vos sí 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 suele suceder estoy trabajando normalmente lo pongo a dos pantallas entonces no y los chicos ya tienen más chicos otra vez los estudiantes ya tienen experiencia porque por ahí les pregunto están ahí todavía o se me cortó la internet le digo porque hay que hablar de la pantalla bueno si no tienen ninguna pregunta o consulta más vamos a ir a un pequeño descanso vamos a agradecerle al arquitecto Floridia por esta integración de elementos que nos hizo esta tarde digamos que me parece fundamental y que siempre suma digamos a lo que podemos decirle nosotros y está bueno también de que les recuerde algunas cosas que ya vieron ustedes me parece importantísimo no sé si de vuelta si nadie tiene más nada cortamos acá hacemos un descanso hasta las 17 y arrancamos con nuestro plenario muchísimas gracias Gustavo realmente muchas gracias arquitecto buenísimo muy completo la charla digamos creo que ahí están agradeciendo muchas gracias les agradezco a ustedes por confiar primero en que no no voy a venir a meter mucho la pata y bueno ustedes saben que en lo que se pueda nos podamos ayudar acá entre los docentes no creo que haya ningún inconveniente buenísimo muchísimas gracias realmente vamos a ver qué podemos hacer al respecto desde el año pasado nos queda todavía una cosa yo averigüé con la gente del departamento pero no hay por lo menos que te den un certificado o algo que estamos haciendo esta práctica en común ¿no? sí, bueno yo hablé con Milena ella está al tanto digamos de esta colaboración por decirlo de alguna manera con ustedes y que bueno es necesario porque es como decía hoy lo ven tan al inicio de la carrera tan en primer año que cuando llega el momento de aplicar esto que ellos vieron da y se olvida inclusive nos pasa lo mismo con instalaciones yo creo que ellos por ahí se preguntan para qué sirven las instalaciones si tienen antes que nuestra materia instalaciones y después como que le estamos enseñando todo por separado ¿no? y bueno estas cosas hacen que por ahí sea más dinámica ¿no? sí más en su materia donde es de integradora digamos tiene que tener integrado lo que es la idea de las tecnologías de la idea de las instalaciones de el funcionamiento y de la funcionalidad de de muchos elementos entonces tenemos que los de las otras cátedras tenemos que agregar un poquitito con ustedes a sanar por ahí algunas algunas dudas buenísimo te agradezco mucho Gustavo en serio bueno puedo cualquier cosa puedo subirle el powerpoint a los chicos al al perdón voy a voy a cortar la grabación pero esta grabación si se la vamos a pasar porque es lo que digamos esto es lo que nos sirve ¿eh? ahí está ya si la va a subir la grabación no